Welcome to my show. Este podría ser el video de la noche número bla 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 en la historia de una mujer sola y desesperada en busca del amor. Pero esa historia, esa historia se acabó. Es muy curioso. Hay varios momentos en la vida que de verdad parecen una desgracia. En donde el corazón te está sangrando y tienes ganas de aventarlo a otro lado. En donde sientes que el universo te va a succionar como una hormiguita. En donde tienes muchísimo miedo. Y ya que pasa el susto, te das cuenta. Ay, te das cuenta de que era la forma que tenía la vida para darte unos buenos cachetadones para que reaccionaras, para que volvieras a abrir los ojos, para que te dieras cuenta de quién eres y descubrieras cosas en ti que ni siquiera sabías. Pero ¿saben qué fue lo mejor de todo? Que después de ese disparo, pareciera que la imagen de Toño se deshizo. Y que finalmente pude ver la realidad. Que finalmente pude meterme en ese elevador en donde las puertas se cerraban y yo viajaba hacia donde se me diera la gana. Y ahora me doy cuenta de que soy libre. Así que si tú, mi reina, estás azotada en el suelo por un hombre, ya olvídalo, por favor. Hay cosas mucho más interesantes que ver. Como verte a ti. Espejito, espejito. Dime quién es la más bonita de todas. ¡Ay, yo! Manuelita, que ya no dependo de nadie. Dependo de mí. Y miren, el que espera, desespera. Y a mí, perdón, pero ya no me va bien la cara de desesperada. Divina me veo ahora. ¿O no?